Bien, aquí estamos. Empieza la temporada de barrancos, los ríos van súper llenos de agua y la gente de Feistec nos presenta la nueva Cañon Air 3. Es un zapato que está absolutamente repensado, que es un zapato que no tiene mucho que ver con la antigua Cañon Air 2. Vamos a entrar en materia y vamos a contaros de qué va esto, cómo está hecho y qué detalles incorpora. La primera cosa que hay que tener en cuenta es que han cambiado completamente su suela. Ellos montan la suela de goma Feistec que ya todos conocéis, con un taco muy abierto. Además, en la parte interior y la parte de puntera han montado un taco un poquito más largo para tener tacto a la hora de subir por lugares complicados. Tiene una amortiguación muy muy buena y tiene un punto de rigidez bastante notable. ¿Por qué esto? Esto está hecho de tal manera que cuando vosotros tengáis o hagáis un salto y por cosas de la vida acabéis tocando suelo, pues no tengáis un problema de impacto sobre la planta del pie. Por lo tanto, lo que han montado aquí dentro es un auténtico armazón de defensa para evitar lesiones sobre nuestro pie. Pero además es un zapato que está muy bien taqueado y que tiene muy buena amortiguación con la idea de que cuando hacemos aproximaciones y dedicamos muchas horas a andar con ella puesta, tengamos una sensación de confort. ¿Qué más? La parte de puntera es bastante dura, se puede notar más blanda en la parte final, pero la parte de la punta exacta es muy sólida. No está cosido, es un material añadido tipo PU que le da un punto de protección, un punto de resistencia muy muy bueno. Respecto al talón, bueno, ya lo oís, es un auténtico escudo. La idea es que las recepciones de los toboganes en este área nos proteja completamente nuestro tobillo. Más cosas todavía. Vamos a hablar un poquito de cambios y de innovación. La primera cosa es que hay que ver cómo esta primera parte, la parte interior de este zapato es muy alto y la parte exterior también. ¿Qué hace? Hace una especie de cepo. Lo que conseguimos es cerrar un zapato una parte sobre otro. Y además, si nosotros cogemos y tiramos de los cordones con una sola mano, lo que vamos a conseguir es cerrar y sellar completamente la entrada de gravas, piedrecillas y demás trastos que se meten dentro de la bota y que acostumbran a ser tan y tan molestos. Vamos a seguir contando cositas de esta bota porque hay unas cuantitas más para contar. La otra cosa que hay que tener en cuenta es que si la abrimos, el interior está hecho con un material tipo neopreno. Es un neopreno que está completamente forrado con un material textil. La sensación es que es un material muy macizo y que va a costarle mucho coger agua. De hecho, dudo mucho de que coja agua. De hecho, han llevado al extremo este concepto, que han puesto una plantilla que no está forrada desde el punto de vista textil. Les diríamos una goma nada más. La idea es que no pueda coger agua. Para acabar de redondear el tema, volvemos a cerrarla, tiramos de ella. Imaginaros, ¿no? Yo me hago mi lazo, la abrocho. Y en la parte frontal han montado una especie de tela, una tela muy dura, muy elástica. Es un bolsillo. La idea es meter todo el cordón dentro, que una vez guardado, quede completamente limpia. La bota queda muy limpia, no se va a enganchar. No vamos a andar por ahí desabrochándonos los cordones y volviéndonoslos a abrochar. Poca cosa más. Aquí la tenéis, la Five Ten Canyon Air 3 presentada. Espero que os mole y que la tengáis en cuenta. Nos vemos y hasta otra. Dois 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 ¡Gracias!